El Pleno Extraordinario del próximo lunes aprobará pedir que el Ayuntamiento de Marbella se acoja al Fondo de Ordenación del Estado para pagar unos 40 millones de euros en sentencias judiciales por procesos que se remontan a la era Gil, una medida que se toma para garantizar el normal funcionamiento del consistorio y a la vez poder afrontar el pago que será diferido en 10 años. La medida requiere aprobar un plan de ajuste, pero el concejal Feli Romero ha asegurado que no contendrá medidas traumáticas. Debemos de aprobar un plan de ajuste, pero un plan de ajuste que está basado sobre todo en los elementos de ejecución presupuestaria que hemos tenido a lo largo de los años y que realmente a lo que nos obliga es a mantener el rigor presupuestario, como ya hacíamos, a disminuir aproximadamente un 4% el gasto corriente y a mantener constante el gasto de personal. Como verán, nada traumático. No es necesario ni aumentar impuestos ni reducir plantillas. Muy buenas noches. Lejos de esa macroeconomía, los colegios han comenzado hoy el curso escolar y por segundo año consecutivo lo han hecho de una forma diferente, sin aglomeraciones, escalonadamente y asumiendo las medidas anti-COVID. Algunos con muchas ganas, otros no con tanto. Pero ya con el aprendizaje del pasado año. Confía en que en este curso se puedan ir retomando cada vez más esas actividades y esa normalidad sea la tónica dominante. Con mucha ilusión. Trabajamos lo que nos gusta. Nuestra vida y pasión es la enseñanza y disfrutamos mucho, como yo le digo a los padres, con nuestros niños, porque también son nuestros niños, y con ganas de hacer un curso con muchos programas, muchos retos. Se presenta mucho mejor que el año pasado. Ya con la experiencia del año pasado y con todas las infraestructuras del año pasado, pues la verdad que ha sido mucho más fácil de organizar. Que no es que haya sido fácil, pero un poquito más fácil que el año pasado sí que es. La Concejalía de Sanidad se muestra satisfecha con el transcurso de la campaña estival de vacunación. Desde junio hasta finales de agosto se han puesto un total de 120.000 dosis en Marbella. Datos que lleva al director general de Sanidad en la ciudad, Lisandro Vieites, a calificar de bueno el ritmo de vacunación. Además, ha recordado que los dos centros municipales habilitados en Marbella y San Pedro Alcántara siguen funcionando. También ha indicado que desde hoy, en Andalucía, se está llamando a la población inmunodeprimida para esa tercera dosis. Ahora mismo, en nuestro término municipal, contamos con alrededor del 80% de la población diana vacunada, con al menos una o dos dosis. Yo creo que son unos datos muy coherentes comparado con el resto de la comunidad autónoma de Andalucía y también con la provincia de Málaga. Marbella y San Pedro arrancan este fin de semana la competición en la nueva tercera división de la Federación Andaluza. Lo hacen desde lugares lejanos y con objetivos bien distintos. El San Pedro, que viene de ascender de categoría, busca asegurar la permanencia con una plantilla muy similar a la del pasado ejercicio. Debutará el domingo por la mañana a las 11 y media visitando al Torre del Mar. Por su parte, el Marbella, tras la decepcionante temporada pasada, ha renovado casi toda su plantilla y se plantea el reto del ascenso como objetivo. El equipo de Abraham García debutará en casa mañana sábado a las 7 y media recibiendo al Ciudad de Torre Don Jiménez. Será también el primer partido como local en Marbella Football Center. La instalación que acogerá los partidos del Marbella ante la mala situación del Estadio Municipal. «Tenemos la suerte de tener unas magníficas condiciones para entrenar. Vamos a tener la suerte de tener unas buenas condiciones para jugar y desde aquí un llamamiento a la gente que si bien no es el mejor de los escenarios, pero creo que dentro de lo que se podía pueden entrar allí, estar cerca del equipo y ojalá lo sintamos así porque al final eso es el fútbol. El fútbol no lo voy yo a descubrir, sino que son aficionados, pasión, estar cerca del equipo y luchar todos por los mismos objetivos». El Ayuntamiento tendrá que afrontar el pago de 40 millones de euros tras una sentencia por un pleito de la ERAGIL, una cantidad importante para la que recurrirá al Fondo de Ordenación del Estado. El equipo de gobierno asegura que se mantendrá la actividad normal de la ciudad y descarta medidas traumáticas. El Ayuntamiento de Marbella celebrará el próximo lunes un pleno extraordinario en el que solicitará acogerse al Fondo de Ordenación del Estado para poder aplazar a 10 años el pago de reclamaciones judiciales procedentes de la ERAGIL por valor de en torno a 40 millones de euros. Se trata de una importante cantidad en un pleito ante el que ya no cabe recurso. No es la primera vez que el consistorio se ve entre la espada y la pared con este tipo de reclamaciones que tienen más de 15 años de antigüedad. En estos 12 años hemos recibido en total reclamaciones por importe de aproximadamente unos 600 millones de euros. De esos 600 millones de euros, esta corporación ha abonado hasta 450 millones de euros. Una cantidad astronómica. Romero calcula que en estos años el Ayuntamiento ha invertido el equivalente a lo que cuesta la reforma del Estadio Santiago Bernabéu en satisfacer este tipo de sentencias que provienen de épocas pasadas. Al ser una cantidad importante y para evitar la paralización municipal, se recurre al Fondo de Ordenación del Estado que permite que el pago se realice en 10 años. Una solución que de nuevo solventa el problema, estructura la obligación que no tenemos más remedio que afrontar. Y eso lo hacemos, además, manteniendo el nivel de inversión y de servicios a la ciudad que le son lógicamente debido. Recurrir a este fondo implica contar con un plan de ajuste. Ese plan impone una reducción de un 4% del gasto corriente, pero más allá de eso, Romero ha asegurado que no será traumático, ya que no implicará ni aumento de impuestos ni reducción de plantilla. Además, el Ayuntamiento recurrirá también a otra posibilidad que la Junta ha aprobado estos días, la de aplazar dos años las liquidaciones al Gobierno autonómico. De esta manera, en los ejercicios de 2022 y 2023, Marbella podrá aplazar el pago de unos 11 millones de euros a la Junta. Mientras el PSOE califica de negligente la gestión del equipo de gobierno del PP, dicen que ha llevado a la ciudad a un nuevo plan de ajuste de 10 años. El portavoz socialista, José Bernal, en una nota de prensa, ha instado a la alcaldesa que informe de forma nítida sobre las consecuencias que habrá en materia de personal y servicios, y ha calificado de tomadura de pelo las explicaciones dadas por el concejal de Hacienda. El edil socialista insiste en que el Ejecutivo local no debe escudarse en que es una herencia de la época del Gil, subrayando que no se han tomado las medidas necesarias para hacerle frente. Se arrancaba el curso escolar 2021-2022. Lo ha hecho con normalidad, tanto en Marbella como en San Pedro, en la mayoría de los centros, de manera escalonada y, sobre todo, sin tanta incertidumbre como el pasado ejercicio. Las medidas anti-COVID se mantienen, a la espera de que el curso sea lo más normal posible. Risas nerviosas, expectación, pero, sobre todo, muchas ganas. Es el ambiente que se respiraba este viernes a las puertas de los centros educativos en este primer día de colegio para los alumnos de infantil y primaria. Entrada escalonada desde las 9 de la mañana para evitar aglomeraciones. Ellos, los protagonistas, reconocían que el principal atractivo de la vuelta al cole, después de meses de vacaciones, era estar de nuevo con los amigos. No sé, para ver unas amigas y estar otra vez en casa. Porque me aburrió un poco en casa, no sabía qué hacer, en cambio aquí hago, aunque sea, cosas. Porque así puedo ver todos los amigos, amigas, los profesores y aprender más. Sí, y me gusta estar con mis amigas siempre. También era un día especial para padres y profesores. Tras años de dedicación, saben que los nervios en esta jornada no solo afectan a los más pequeños. Sí, muchas ganas, la verdad que sí. De que empiecen ya a ir, estén con los amigos y hagan también un poquito de vida social así. Mejor que en el verano, tanto dormir, tanta tele y tanto videojuego, la verdad. Muy bien, bien, la verdad que sí. Ahora que vuelven a volver otra vez a tener su rutina y todo eso, la verdad que sí. Y también ellas, también con muchísimas ganas. Han pasado un verano bueno. De vuelta a la rutina, para ellos y para nosotros, la verdad. Cuando trabajamos y tal, a ellos les viene bien. Un parón de dos meses, mucho tiempo. Yo diría nervioso para los más pequeños, con mucha ilusión también para ellos, porque quieren ver a sus compañeros del curso pasado. Y también de muchos nervios para los padres. Para los padres, pues, iniciamos un nuevo curso escolar y siempre tienen esa incertidumbre de cómo le va a ir a nuestros niños. Después de que el curso pasado, alumnos, profesores y padres tuvieran que adaptarse día a día a las medidas para evitar los contagios, este año se mantienen los protocolos distancia, mascarilla y grupos burbuja. Apostamos por seguir ese protocolo que hemos visto que ha funcionado de forma muy positiva y creo que todos los centros escolares hemos sido muestradas y las familias y los niños de cómo tomar esas medidas. Un poco de miedo hay, pero no tanto como el año pasado, la verdad. Parece que además que este colegio tiene unas medidas muy buenas y hubo muy pocos contagios. Así que todo súper bien. Bueno, al final estamos acostumbrados, es decir, si fuese el año pasado, que era el principio del curso, era como más complicado, pero ellos lo llevan bien, la verdad. Es agobiante porque hacen caro en las aulas, pero bueno, bien, se lleva bien. Con mucho control también con el tema del COVID y todo eso, pero bueno, ya conocen lo que es porque ya llevamos ya casi dos años y bastante mejor y con muchas ganas. Ilusión en el inicio del curso, aunque siempre hay quien prefiere alargar el verano. ¿No tiene ganas? No tiene ganas. Pero no, no es domingo, ¿no? Segundo año con un inicio de curso diferente sin aglomeraciones y con una nueva dinámica adaptada al COVID que en esta ocasión tampoco ha sido fácil, pero ya con la experiencia del año pasado y con la previsión de que la normalidad se ha recuperado. Han reducido los cupos COVID, los maestros que venían a reforzar, porque las medidas sanitarias lo consideran de esta forma y entonces vamos a tener, en vez de los siete que teníamos el año pasado, tres, pero bueno, yo creo que son suficientes para afrontar el centro. El año pasado sí que pudimos dividir las clases de primero a sexto, este año las clases estarán enteras, pero sí que tendrán mucho refuerzo y por lo tanto yo, bueno, soy muy optimista en pensar que va a ser un gran curso. Los niños se han incorporado en este primer día de cole de forma escalonada a los padres deseosos de volver a la rutina y los pequeños con la nueva realidad asumida de que hay que seguir utilizando mascarillas y de que persisten los grupos de convivencia. Los que mejor lo llevan son ellos y nosotros nos adaptamos peor a las cosas, ellos de primera hora salen por la puerta de casa con su mascarilla puesta, con su gel, saben lo que tienen que hacer, se han acostumbrado a eso y para ellos es más fácil, para nosotros es más difícil, pero bueno, todo bien, todo muy contento. En fin, yo espero este año poder hacer muchas más actividades y que todo vaya mucho mejor, pero yo estoy muy muy confiado porque los chavales la verdad que de 10. Y el regreso a las aulas ha estado también marcado por el trabajo de la Concejalía de Sanidad que previamente al inicio del curso ha realizado labores de desinfección en los centros educativos del municipio. Durante este curso se mantendrá el refuerzo de limpieza e higienización de los colegios mediante un reten móvil y en caso de detectarse casos positivos intervendrá la Concejalía de Sanidad. Desinfección del saneamiento de la red eléctrica y de las redes pluviales de todos los centros escolares. Es verdad que la situación epidemiológica es distinta ya afortunadamente con respecto al año pasado. Actualmente este inicio del curso colar contará con todos los profesores vacunados y con todo el alumnado mayor de 12 años vacunados. Por lo tanto, simplemente se reforzarán las labores de limpieza e higienización, estarán reforzadas. Y si es verdad que en el caso de que haya algún caso positivo de manera concreta o puntual, que esperemos que no se dé el caso, contarán por supuesto con la Delegación de Sanidad para llevar a cabo los tratamientos de desinfección oportunos. Y por supuesto a esta noche sigue preocupándonos la situación del incendio de Sierra Bermeja que sigue sin ser controlado tras una jornada que ha sido muy complicada. Esta que ven es la superficie que afecta al incendio. Vemos como lo peor sigue estando en Sierra Bermeja en las proximidades de Genalguacil y Jubrique que han tenido que ser confinados esta misma tarde ante el riesgo de la nube del incendio. También hay focos que saltaron al término municipal de Benavís. Esta otra imagen nos muestra la columna de humo que ha levantado el incendio y que por ejemplo ayer fue visible a cientos de kilómetros en muchos puntos del norte de África. Hay más de mil personas que han sido desalojadas, unas 80 en la zona alta de Montemayor, en Benavís. Durante la noche se han llevado a cabo labores de contención y a primera hora se sumaban también esos medios aéreos. El viento ha reducido su intensidad aunque preocupa la evolución que ha tenido durante la tarde. El incendio no está controlado y ya ha superado las 3.600 hectáreas calcinadas y ya se ha elevado a nivel 2 de emergencia por la complejidad del fuego. Quiero destacar una perfecta coordinación entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía con conversaciones incluidas del presidente del Gobierno y de la Junta de Andalucía en el día de ayer donde acordaron poner a disposición de este incendio todos los medios necesarios. Un incendio que además ha sido catalogado ya de grado E, que es el máximo dentro de la catalogación que tenemos en nuestro plan Infoca, en nuestro plan especial. ¿Qué implica ese nivel? Pues primero, como digo, que asume el mando regional, la coordinación de los medios y además abre la puerta a la utilización de medios externos al plan Infoca. Y vamos con las cifras que nos deja hoy la pandemia. Marbella cierra la semana con una incidencia de 176 puntos. Como vemos en pantalla, es el nivel más bajo desde el pasado 3 de junio. En la última semana esa incidencia ha bajado en torno a los 55 puntos. El aspecto más negativo tras dos días sin víctimas mortales es que hoy se notifica un nuevo fallecimiento. Se añaden 16 nuevos contagios y hay 50 personas más curadas, por lo que siguen bajando los casos activos. Y Marbella se sitúa por encima de la media andaluza de vacunación. Más del 80% del total de la población diana ya tiene al menos una dosis tras un verano frenético. Los esfuerzos por vacunar a quienes faltan van a continuar. Además, desde hoy, la Junta ha empezado a inocular una tercera dosis para la población inmunodeprimida. El 80% de la población diana ya está vacunada en Marbella con la pauta completa o al menos una dosis. Una cifra que lleva al director de Sanidad a destacar como bueno el ritmo de vacunación de nuestra ciudad. Durante los meses de junio, julio y agosto se han inoculado un total de 120.000 dosis. La actividad en los dos centros municipales habilitados al respecto en la planta inferior del Palacio de Congresos de Marbella y en la carpa de San Pedro continúa a día de hoy. En el primer espacio, en horario de 8 y media a 7 de la tarde. Y en el segundo, de 8 y media a 12 de la mañana. Estamos hablando que hay cerca de 90.000 personas con la pauta completa en nuestro término municipal. Siempre hablamos de población diana, como sabéis, se está vacunando a población de 12 años en adelante y el objetivo es, en el momento que se apruebe la vacunación de personas menores, empezar a ponerla en marcha. Al margen de las facilidades que aportan estos centros, que también acogen jornadas destinadas a la vacunación sin citas previas, la próxima semana está previsto que llegue a nuestra ciudad una unidad móvil que forma parte del nuevo plan de vacunación masiva de la Junta. Antiguamente se utilizaron para llevar a cabo los cribados masivos y ahora se han habilitado esas unidades móviles para vacunación masiva sin cita. La semana que viene contaremos con estas unidades móviles en nuestro término municipal. Un día estará en Marbella, a pendiente de confirmar, y un día también estará en San Pedro de Alcántara. Previsiblemente serán viernes y sábado de la semana que viene, pero estamos esperando la confirmación por parte del Distrito Sanitario. Se podrán vacunar personas de 12 años en adelante sin cita y recibirán dosis de Moderna o de Pfizer. También desde hoy en Andalucía se ha comenzado a llamar a la población inmunodeprimida para que puedan recibir la tercera dosis de refuerzo. De cara al próximo otoño, además, el responsable de Sanidad Local ha indicado que el Ayuntamiento mantiene su ofrecimiento al Distrito Sanitario Costa del Sol para que pueda seguir disponiendo de los actuales centros de vacunación con vistas a la campaña de la gripe, cuyo inicio está previsto para el mes de octubre. Más de 35 años lleva en el cuerpo el jefe de la Policía Local y tras mucho tiempo, Javier Martín ha tomado posesión hoy de su cargo de intendente. Un acto solemne que reconoce la trayectoria de Martín y en el que ha estado presente la alcaldesa. El jefe de la Policía Local, Javier Martín, ha tomado posesión como intendente rodeado de compañeros y con el respaldo de la alcaldesa que ha destacado su trayectoria y el trabajo y esfuerzo realizado por él y por toda la plantilla. Un acto solemne en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en el que Javier Martín ha agradecido el apoyo que ha tenido durante años tanto de los agentes como de la corporación. Para mí es un orgullo enorme, primero como policía, segundo como vecino de Marbella y como decía antes, estoy tomando posesión a 50 metros de donde nací, sino que para mí la Plaza Los Naranjos, el centro histórico, tiene una parte muy importante en mi vida, puesto que es mi vida. Yo nací aquí, entonces todo lo que se desarrolle en mi vida, si al final la estoy casi terminando donde empecé, pues la verdad que para mí es lo mejor que me podría pasar. Javier Martín llegó a la Policía Local de Marbella en 1984 y pasó por diferentes departamentos, tráficos, seguridad ciudadana y muchos años en turno de noche. Tras ejercer durante cinco años como subinspector en Loja, donde asegura que aprendió y maduró como policía, volvió a sus orígenes, en concreto al área de atestados, culminó sus estudios y continuaron los ascensos hasta que en 2016 asumió la jefatura. Ahora se muestra satisfecho del trabajo y de las inversiones que se están realizando para mejorar el servicio y a sus 61 años confía en jubilarse en la Policía Local de Marbella. Yo nací aquí y quiero morirme aquí y profesionalmente quiero jubilarme en la Policía Local de Marbella, en el Ayuntamiento de Marbella, está claro. Está claro, digo, aquí fue mi origen, aquí nací y aquí quiero terminar. Las becas de alojamiento que cada año entrega el Grupo Alfiz llegan a su novena edición con una importante novedad, el cambio de nombre. A partir de ahora se llamarán Becas Francisco Gómez Reyes, en honor al fundador del grupo que fallecía a principios de este 2021. 30 becas que premian el esfuerzo de los estudiantes durante el último curso. Esa es una de las claves de las becas Francisco Gómez Reyes, la excelencia. De esta manera se quiere hacer hincapié en el trabajo realizado por el estudiante, tanto de segundo de bachillerato como de grados universitarios. En la presentación y entrega realizada esta mañana también se ha querido felicitar a los padres. También queremos felicitar a los padres, porque esa actitud de vuestros hijos, aunque en muchos casos es innata, estamos totalmente convencidos que si no tienen el entorno adecuado, si no se le transmite esa necesidad de esforzarse, esa búsqueda de la excelencia, generalmente no se obtienen los mismos resultados. En total son 30 becas, 10 de mayor cuantía y 20 menores, que por sus características son compatibles con cualquier otra ayuda o beca nacional o regional. En estos nueve años, el grupo Alfil ha invertido más de medio millón de euros entre becas y descuentos a los estudiantes residentes en Marbella. Para ser rico hay que tener mentalidad de rico. Esta es la premisa de la que parte Francisca Serrano en su libro De funcionaria a millonaria. Lo presentaba en una nueva cita de Encuentros con la Cultura en el restaurante de Abruno. Ante un nutrido público y en una charla con la periodista Amparo de la Gama, la autora dejó claro que uno no se hace rico de la noche a la mañana, pero sí es necesario cambiar el chip para que el dinero deje de ser un problema y se convierta en un aliado. La fundadora y directora de la escuela Bolsa Trading para Torpes compartió fórmulas para controlar gastos, ahorrar o invertir con acierto en un proceso hacia la riqueza que también se puede aprender. La vida se me truncó a los 28 años, que mi amiga Amparo lo sabe, me dio un cáncer y esto me cambié el chip. Entonces me di cuenta de que no estaba donde yo quería estar. Tenía un trabajo seguro, pero no era feliz. Así que empecé a buscar otras cosas. Y ahí empezó la investigación sobre el dinero. Y con esa investigación, pues quien mucho investiga, mucho investiga, acaba encontrando una parte de ese santo grial que hace que algunos tengan dinero y otros no. Y continúa la programación del Festival Internacional de Música de Marbella, la sexta edición de este ciclo de conciertos que reunió el escenario este pasado jueves en el Auditorio del Parque de la Constitución a los hermanos Cristina y Carlos Aracil, ganadores de más de un centenar de premios nacionales e internacionales, interpretaron composiciones a piano, solos y a cuatro manos, de música clásica, romántica e incluso hasta un tanto. Doblemente emocionado y agradecido, el dibujante Nacho Fernández ha sido elegido ganador del premio Azpiri al Mejor Dibujante 2021 que otorga la organización de la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol. Inició su actividad realizando viñetas, parodias de series manga a las que daba su propio toque un particular sentido del humor, fantasía e incluso ciencia ficción. Compagina su trabajo para editoriales como Planeta, Norma o Gráfico con su incesante trayectoria creadora, publicando obras en España, Argentina y Francia. Por eso asegura, es un regalo recibir un premio que lleva precisamente el nombre de reconocido ilustrador español. Había aquellas ilustraciones de las portadas de los juegos de Spectrum, aquellos primeros 80, aquellos cómics ya un poco más para mayores, también un tipo Lorna y tal, todas estas cosas que hacía Azpiri. Y ya cuando hizo MOT, que fue un acercamiento más directo al lector infantil juvenil, que fue una de las cosas que yo me acabo de decidir a querer dibujar, a querer hacer TV, a querer trabajar de esto, porque es que el tío hacía que pareciera fácil. Vuelve la Liga este fin de semana para los equipos locales y la gran novedad es que se hace en una categoría que tanto para el San Pedro como para el Marbella es nueva, la que se llama Tercera Ref. El Marbella llega en buena forma tras una pretemporada larga, siete semanas. El equipo llega unido con el objetivo, bien claro, lograr el ascenso al final de temporada. Muy contento, creo que el equipo está muy compenetrado, que ha trabajado mucho y espero que bien, y sobre todo gente con ganas de aportar cosas, de prepararse bien y teniendo claro también lo que representamos. Entonces, en lo que se refiere a la confección, en el plano humano de trabajar duro y competir bien, creo que tengo que estar muy satisfecho. El primer encuentro lo disputa el Marbella este sábado a las siete y media en su nueva casa en el Marbella Football Center, que les ha acogido con los brazos abiertos a la espera de que se solucionen los problemas en el estadio municipal. El rival será el ciudad de Torredón Jimeno, al que el técnico marbellí conoce a la perfección y del que se espera que no ponga las cosas nada fáciles. Es decir, un partido de tú a tú y que si nosotros no estamos con las orejas bien de punta, muy atentos y compitiendo con un nivel de exigencia alto, te complican. Y futbolistas, pues bueno, algunos ya los conocía, como es el caso de Martos y algún otro que son jugadores contrastados no solo de esta categoría, sino de segunda B o Antonio López, o gente que viene de jugar partidos también en segunda B. O sea, ellos han hecho un buen equipo y buscarán también sus objetivos y hacer un año importante. Nosotros en casa, empezamos en casa, pues es momento de conseguir la primera victoria. Por su parte, el San Pedro se estrena en tercera ref el domingo a las once y media en Torredelmar. Llega a la categoría con una plantilla unida con pocos cambios respecto a la temporada anterior y con un objetivo bien definido, la permanencia. La temporada 2021-2022 llega cargada de cambios para el CB Marbella, no solo en su equipo senior de LED Plata, sino en toda su estructura. De la mano de la Fundación Unidos por el Deporte, llega un proyecto cuyo crecimiento será desde la base. Es mejor unir que desunir. Entonces, nuestra idea principal es venir aquí, no hacer daño a nadie, no desunir, no intentar quitar el protagonismo a nadie, sino al contrario, es intentar hacer que la gente esté en paz, que la gente se ponga juntos, juntos, que intentemos trabajar juntos, trabajar con la gente, jóvenes, jugadores jóvenes. Kamen Yasebit hasta ahora era el director de la Academia Deportiva PSSA en Dubái, junto a su socio Mohamed Al-Rafi, que quieren exportar ese modelo deportivo a Marbella. El mundo del baloncesto es más pequeño que el mundo del fútbol, y entonces aquí es donde, bueno, con gente de Marbella, unos conocidos que ya conocían nuestra historia en Dubái, nos ofrecen formar parte de este proyecto, dar apoyo y ayuda a este proyecto, y nosotros, bueno, en los últimos meses hemos mirado todas las opciones posibles, las que sean para que podamos aportar, ayudar. La primera piedra del proyecto es el equipo de Le Plata, aunque los nuevos responsables del CB Marbella quieren ir con calma y sin ningún tipo de presión. Nosotros no vamos a vender uno, no vamos a decir que estaremos en ACB de aquí dos años, ni tampoco vamos a decir aquí que han venido inversores o lo que sea, para que vamos a llevar jugadores de fuera o lo que sea. Nosotros, evidentemente, CB Marbella en Le Plata será un equipo competitivo, como ha sido hasta ahora, este equipo seguirá compitiendo, aquí no cambia nada. Desde la Fundación Unidos por el Deporte quieren hacer extensible este proyecto a otros clubes, por eso se incorpora el CB San Pedro con su cantera, e incluso han mantenido negociaciones con los representantes de otros deportes. Reconocen que en la ciudad son necesarias nuevas instalaciones y estarían dispuestos a trabajar en ello de la mano de las administraciones. El sábado llega a la provincia con cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas, en ligero descenso en el litoral y en ascenso en el interior. En Ronda, por ejemplo, se alcanzarán los 31 grados de máxima, 31 también en Antequera, o 29 en Málaga capital. En Marbella será un día soleado y con temperaturas más suaves tendremos 23 grados de mínima y 29 de máxima. Los vientos serán variables flojos tendiendo a componente sureste. Y hasta aquí las noticias de este viernes 10 de septiembre. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta el lunes. ¡Gracias!